gloria gloria a dios aleluya dios bendiga dios bendiga a los hermanos que están en sintonía en esta preciosa hora alabados y adiós yo tengo un amigo gloria a dios tal avanza bendito dios clásica pentecostés del ayer y esas clásicas pentecostés del ayer las puedes escuchar gloria dios lunes de 9 a 10 de la noche amén damos gracias al señor estoy aquí con nuestro hermano carlos quiñones aquellos hermanos que nos están escuchando en la radio también nos puede buscar nos puede ver a través de postreros tiempo punto o rg gloria a dios y también quiero anunciar nuestro canal de youtube ahí estamos subiendo los vídeos en vivo estamos solamente en postreros tiempo punto o rg en vivo también compartimos a través de los medios sociales como twitter ahí estamos en periscope y también en facebook también estamos transmitiendo a través de los medios de ministerio tv punto com gloria a dios saludamos aquellos que nos siguen en twitter aquellos que están a través de los medios sociales de facebook dios les bendiga saludamos todos nuestros hermanos en cristo los familiares también franco francisco méndez conocido y le decimos verdad franco dios te bendiga franco yo bendiga delia alabado dios toda la familia méndez allá en puerto rico y también acá en eeuu gloria a dios y esta es la programación si oyeres hoy su voz y me acompaña nuestro hermano carlos quiñón hermano carlos unas palabras amén gloria a dios señor bendiga el pueblo en esta noche gloria nos sentimos gozosos contentos de estar aquí verdad en esta programación del hermano por méndez aleluya estamos compartiendo la palabra porque verdaderamente es necesario verdad que nos apoyemos unos a los otros ya que hace tiempo verdad no compartía con el hermano por méndez después de la programación que tuvimos hacen como unos minutitos pues nos quedamos un rato más para compartir la palabra gloria estamos un poquito afectados de la garganta pero aquí estamos gloria es lo importante le mandamos saludos a nuestros hermanos amigos descarriados que están en la sintonía y estamos gozosos y contentos le mandamos saludos a todos para que sigamos adelante verdad en el camino y como decía yo en la práctica casi ahora mismo que cristo viene pronto hay que gloria a dios eh dar un paso de fe y mantenernos firmes en el camino aleluya señor te bendiga mucho gloria a dios dios bendiga a nuestro hermano carlos quiñones lleva muchos años ya eh compartiendo gloria a dios la programación haga permisiones eh los sábados estamos aquí sé que no hay mucha audiencia hermano carlos quiñones porque los sábados la gente eh comparte también hay eh servicios eh hay iglesias que tienen servicio y también hay familiares que salen y están con la familia bendito el nombre de jesús y hay otros hermanos pues que están eh de viaje eh y especialmente para para el verano sí o sea cuando hay clima bueno la gente aprovecha y están con su familia si se van a los parques y todas esas cosas con su familia y hemos hemos compartido también gloria a dios verdad y nosotros aquí sábado tras sábado amén y hay veces pues que nos excusamos y ponemos siempre una grabación y como el hermano carlos también y y nosotros pues eh compartimos con el pueblo gloria a dios y con nuestra familia con nuestra familia aleluya y saludamos la familia de nuestro hermano carlos quiñones sus hijos amén gloria a dios le mandamos saludo verdad mis hijos en puerto rico y aquí en eeuu eh gloria a dios a harola ya que está en la cárcel ahí está en la cámara pero gloria a dios aleluya eh estamos orando por mi hijo verdad para que dios lo ayude y lo encamine en el camino correcto porque verdaderamente dice la biblia eh yo sé que hay gente también que allá afuera amigos padres que tienen a sus hijos presos eh por causa de de una cosa que otra y verdaderamente verdad estamos clamando por los presos y por todas las necesidades que dios pone en nuestra vida pedito ese nombre y por la de ahí porque hay muchas necesidades nosotros siempre estamos clamando a dios por una cosa que otra y pues le mandamos a uno de estos hijos a mis hijos acá que viven en el logo el gloria a dios aleluya en esa área eh también a anthony aleluya mi hermano jose luis allá en puerto rico que es pastor allá que por él es verdad el clamor de mi hermano jose luis es que yo estoy aquí en el camino de dios porque yo era terrible en el mundo verdad y y ahora pues puedo decir abba padre gloria a dios hasta aquí dios me ha ayudado y y me seguirá ayudando verdad porque todavía me quedan muchos años de vida conforme a la voluntad de dios y le mando saludos también a mi hermano víctor quiñones a marielena allá en rochester gloria a dios hermana marielena a carmen a diana gloria a dios y todos esos familiares verdad que a veces los olvidamos de ellos bendito dios pero ya se expande la se expande la familia son muchos a huelten mi hermano gloria a dios que están enfermos diferentes estados amén sí exactamente a mi hijo charlie allá también en 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 ojayo gloria a dios aleluya bendito será mis nietos gloria a dios tengo nietos también hermano guau cuántos nietos tiene tengo siete nietos guau mano carlos cuantos hijos tiene tengo diez diez hijos diez hijos amén y hermanos hermano tengo eh ocho siete siete hermanos siete hermanos guau y como la la familia se multiplica se multiplica es tremendo gloria a dios pero bendito dios dios ha tenido misericordia de nosotros verdad y así como dios la ha tenido con nosotros también la tiene con usted amigo que me está escuchando hermano descarriado y los planes de dios son bien profundos bien buenos aleluya dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros a veces vienen situaciones difíciles adversidades y todas esas cosas pero en todo esto dios está ahí con nosotros no nos ha dejado porque verdaderamente dios nos ama gloria a dios y el que es lo mejor para nosotros amén gloria a dios aleluya gloria a dios hermano carlos quiñones ustedes lo escuchan a él predicando aquí y mira amigo y hermano que me escucha pastor que me escucha nosotros estamos aquí no con las fuerzas de nosotros sino con la fuerza que dios nos da amén porque cada programador de este ministerio trabaja tiene su labor bendito dios yo como mecánico bendito el nombre del señor trabajando también en un autopar buscamos siempre verdad compartir con la familia primero es la dios la familia y el ministerio amén y hermano carlos también llega a veces que es cansado y y nosotros nos encomendamos a dios para que dios nos dé la fuerza y ahora mismo terminó su programación y hermano uno la energía la fuerza esto es espiritual esto es una guerra espiritual constante amén y hasta hambre le da el predicador si es bendito dios gloria a dios que no se queda dormido eh eh con el micrófono en la mano o se cae verdad pero que estamos aquí con la fuerza que dios nos da de lunes a viernes hasta sábado a veces eh y y es algo que solamente hermano en el señor nosotros podemos hacer esto hay gente que trabaja trabaja y como sale del trabajo cansado no hace más nada sino que agarra el control remoto y se queda en su casa tremendo y no va ni a la iglesia pero si tienen fuerza para ir al mall al mall o a las tiendas exacto o se van para una barra que el señor reprende el diablo o sea el mundano es algo hermano que sí terrible nosotros vivimos una vida así no nos cansábamos de fiesta en fiesta de party en party oyendo la misma salsa el mismo merengue y esto no nos aborrecía nosotros a mí me aborreció yo dije esto no es para mí dios me llamó dios llamó al hermano carlos quiñones gloria a dios por tu hermano que también está orando intercediendo por los otros hermanos tuyos por tus hijos mira tiene un hijo preso y aquí la hermana heiri santiago dios te bendiga una radio escucha que también estamos orando hermano pedro mateo que también está preso estamos orando a mí este servidor que también pasó por situaciones cuando es mi juventud por desobediente bendito el nombre del señor y sabes que uno aprende uno aprende si no aprende a la buena va a aprender a la buena tremendo lo que pasa que cuando el hombre vive desordenadamente verdad sin cristo sin vida sin esperanza pues anda así desordenadamente en el mundo pero cuando viene a dios dios pone vergüenza y orden dios arregla lo que estaba roto dios arregla muchas cosas porque yo digo guau dios mío que misericordia porque yo era un desordenado de la calle tremendamente y entonces pues contando un poquito lo que dios ha hecho en mi vida dios dijo bueno yo puse una parte también yo dije bueno esta vida ya me tiene cansado ya yo no puedo seguir así entonces pues yo dije tengo una decisión sabia la única decisión que yo pude ver fue arrodillarme pedirle perdón a dios y mire dios hasta donde me lleva y no sé a dónde me llevará después aleluya pero gloria a dios por eso porque eso lo hace dios no lo hace el hombre es dios rendirse eso rendirse delante y en la presencia de dios es lo mejor que el hombre puede hacer puede hacer para que ese camino que tú llevas cambie tome un curso diferente porque ese camino que tú llevas sin cristo vas derechito a un infierno que cada cada día cada momento miles y miles de almas se sigue entrando tremendo tremendo se van a ese vacío se van a ese lugar de tormento dice la biblia donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere algo terrible y dios es el que escoge a la gente ahora mismo hay gente escuchando que a lo mejor está viviendo una vida así pecaminosa una vida desordenada vacía y sabes que dios está obrando ahora mismo contigo contigo y eso es el espíritu santo si no hay otro hermano carlos que cuando uno siente esa ese dice otra vez lo mismo en las drogas en el alcohol y al otro día lo mismo lo mismo tanto así que si pierde la familia pierde el empleo todo todo eso es lo que quiere el diablo que la gente anden así con perdidos o sea yo yo digo yo tengo 50 años y yo digo dios mío si yo llego a saber que este evangelio es tan sabroso y tan bueno es terrible que no lo probé antes aleluya porque esto es un gozo esto es un gozo o sea viene lucha y prueba es un gozo que no se puede explicar y por eso yo estoy aquí porque quiero sentir ese gozo y escapar el corito que dice gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería aleluya ese viejo santo dios hay que primera la presencia aquí está el señor aquí el espíritu santo bendito dios hay una presencia preciosa y yo le dije a las personas verdad que que son propietarios de este building si dios bendiga verdad cada negocio que está en este lugar le dije a la señora de este building le dije nosotros vamos a bendecir este lugar amén gloria a dios buscando un sitio y nosotros le dimos we gonna bless this building amén así mismo fue reprendimos en el nombre de jesús y había otro otra oficina más abajo si la cual había alquilado para hacer brujería y vudú que el señor reprenda al diablo bendito el nombre de jesús y sabes que estaban prendiendo incienso y todo en ese lugar wow nosotros llegamos aquí en dos en dos semanas esas personas se tuvieron que ir amén amén se fueron en el nombre de jesús y las querellas y las quejas que dieron los otros inquilinos y oficinas también wow wow tremendo dieron queja de las personas mira no podemos we gonna bless this building amén we gonna bless every single people that works here around us alrededor nuestro tremendo y dios bendiga también a los pastores bendito dios los ministerios que nos están escuchando cada hermano cada amigo son tantos bendito el nombre de jesús hermano carlos que año tras año gloria a dios sin hacer daño seguimos escalando el daño aleluya y dios es bueno y no sé la gente la gloria de dios aquí esto cuando uno tiene un corazón hermano carlos para ayudar a otros ministerios cuando tú tienes un corazón sincero sin para ayudar a otras personas que viene a hablándole de corazón con las palabras tuyas sincera verdadera aleluya no eres tú el que está hablando dios está hablando de parte de ti y de esto se trata de la palabra de dios y que hablemos y prediquemos aquí lo mismo y fue mi compromiso mano carlos amén si es bien importante verdad porque en estos tiempos hay muchos que están predicando por ahí no están predicando la lo que dice la palabra están predicando otras cosas por 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 diferentes tipos de verdad de motivo y cosas pero nosotros aquí pues predicamos la palabra tal y como está escrita no le añadimos ni le quitamos sino tal y como está escrita es una bendición que nosotros verdad dios nos haya bendecido de esta manera y seguiremos predicando la palabra tal y como está escrita porque verdaderamente hay que tener un temor de dios yo digo wow como esta gente que que se hacen diferentes cosas verdad hacen diferentes actividades y cosas con la palabra de dios la usan para verdad ellos hacerse millonarios otros la usan para diferentes cosas pero nosotros aquí estamos para predicar la palabra tal y como está escrita y es una bendición porque cuando hacemos eso dios está en el asunto y eso es lo que queremos que dios siga con nosotros nos siga ayudando fortaleciendo respaldando y que sigamos adelante en el señor verdad hay personas verdad que como estaba diciendo el hermano por mente que que pasan por diferentes situaciones aleluya pero el hombre siempre tiene problemas en esta tierra de una manera o de otra sean financieros familiares o de enfermedad o diferentes cosas pero dios tiene la solución para cada situación para cada verdad dificultad que se presente en la vida del hombre y las familias bendito sea en nombre de dios estamos contentos y gozosos dios está con nosotros dios está con nosotros y nos sigue respaldando nos sigue ayudando en todo lo que hacemos y gloria a dios sigamos adelante verdad porque esto hasta que cristo venga o a la muerte nos sorprenda bendito sea en nombre de dios es el llamado que dios nos ha dado porque verdaderamente el mundo no da nada a mí me dio dolor de cabeza aleluya y mala y mala situación y problemas entiende entonces eso es lo que del mundo en dios no dios te da tranquilidad paz dios te da certeza dios te da cosas seguras verdad porque lo del enemigo es pasajero pero de dios permanece para siempre es bien bonito servirle a dios verdad yo le insto a aquellos amigos que están ahí escuchando descarriado que vuelvas al camino no te quedes afuera porque verdaderamente el tiempo se está acabando y mismo cristo viene por la iglesia bendito sea el nombre del señor nosotros vamos a estar leyendo en jeremías capítulo 11 llegó la hora de predicar la palabra leer la palabra del señor y vamos a leer y vamos a compartir con el pueblo este tema que dice oíd mi voz amén amén dice el tema oíd mi voz aleluya así que manténgase en sintonía una vez más saludamos a todos los hermanos y amigos frank y caravaggio god bless you amen allá en lorenz alabado dios que también estuvo con nuestro hermano pedro mateo o si el fruto y tiene su testimonio hermano frank y caravaggio y cuando quieran viene por acá en molde en massachusetts nos escribe y te sienta aquí donde está el hermano carlos quiñones puede estar también usted sentado hay una silla al lado que podemos compartir gloria a dios las cosas lindas que dios ha hecho con cada uno de ustedes saludamos a aquellos hermanos y amigos bendito dios maría calderón e cardosa toda la familia cardosa y la familia ya nuestro hermano ricky allá en argentina santo dios les bendiga luis también hermano luis y la hermana jane gloria a dios canto autora dios les bendiga nuestra hermana jane gloria a dios y todos los hermanos y amigos gloria a dios que siguen conectándose también a marlin y su esposo yo de amén la familia gloria a dios el hermano todos los hermanos y pastores amén vamos entonces a la palabra del señor en esta preciosa hora gloria a dios y vamos a estar leyendo en jeremia gloria a dios no tenemos solamente aquí apuntado sino que el tema porque el resto el espíritu santo de dios aleluya hermano carlos a mi gloria a dios así es que bueno amén padre celestial venimos delante de tu presencia en esta hora pidiéndote señor que unja nuestros labios de barro para predicar tu palabra señor y leerla con denuedo obra de manera especial y que esta palabra caiga en tierra fértil señor bendice restaura sana liberta el cautivo aquellos que están en las drogas y en el alcohol padre celestial te pedimos por cada uno de ellos en el nombre de jesús amén y amén santo gracias señor bendito dios y dice la palabra del señor jeremías capítulo 11 verso 1 palabra que vino de jehová a jeremías diciendo oír las palabras de este pacto y hablar a todo varón de judá y a todo morador de jerusalén y les dirá tú así dijo jehová dios de israel maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto con eso empieza escuchen hermano verso 4 el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de egipto del horno de hierro diciéndoles oíd mi voz y cumplir mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por dios aleluya padre te damos gracia en esta hora y te pedimos señor en el nombre de jesucristo que tú te glorifiques de manera especial para con cada hermano cada amigo que esté escuchando oh santo de israel te pedimos que tu espíritu santo se manifieste en este lugar de donde quiera que nos estén escuchando satura los micrófonos padres en el nombre de jesús las bocinas santo te pedimos señor espíritu de dios paseate en este lugar paseate donde quiera que nos estén escuchando reprendemos padre amado surca los aire espíritu de dios y con espada desenvainada padre amado atacamos en el nombre de jesucristo todo lo que se quiera oponer señor en el nombre de jesús a que esta bendición se derrame para con tu pueblo atamos al hombre fuerte en esta hora en el nombre de jesús reprendemos los espíritus inmundos y los demonios señor para que esta palabra penetre lo profundo de los corazones hasta los tuétanos de los huesos de cada radio escucha en el nombre de jesús gracias señor gracias amén bendito dios mire hermano amén este pacto que está hablando aquí dios y le pone a jeremías que hable al pueblo que predique bendito el nombre esto no es para aquel que quiera escuchar esto no es porque jeremías este servidor hermano carlos al abado dios nosotros queremos predicar es que es un mandato de parte de dios amén alabado en nombre del señor es un mandato cuando uno es cristiano uno tiene que luchar para salvar otras almas uno no puede ser egoísta hermano carlos amén así es dice palabra que vino de jehová a jeremías diciendo oír las palabras de este pacto y hablar a todo varón de judá o sea a todos los hombres a todos los moradores de ese pueblo santo de todos los pueblos y a todo morador de jerusalén aleluya no a algunos esto no es solamente para los cristianos esto también es para los gentiles bendito el nombre del señor todos y les dirá tú así ha dicho así dijo yo va dios de israel maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto santano carlos tremendo gloria a dios dios siempre a través de todas las dispensaciones verdad dios siempre ha dado órdenes ordenanzas como el hombre le tiene que servirle a él pero aleluya podemos ver que este pueblo gloria a dios de judá aleluya de jerusalén gloria a dios pues parece que se habían desviado un poquito de las ordenanzas de dios y dios le dice a jeremia gloria a dios profeta jeremia de dios eh dios le dije que el hablar al pueblo sea así como nosotros también hablamos en este tiempo de las cosas que hay que guardar de lo que hay que hacer de cómo es que es el cristiano cómo es que servirle a dios que hay que orar hay una hay que ayunar hay que buscar a dios que congregar hay que hacer muchas cosas para servir así también dios te va a dar ordenanza a jeremia que le dijera al pueblo gloria a dios aleluya y que oyeran que oyeran oír las palabras de este pacto y hablando a todos varón de judá y a todos los moradores de jerusalén aleluya o sea dios aleluya sabía que aquel pueblo era un poco desobediente y por eso era que dios le decía oíganme escuchen sigan los mandamientos sigan los pasos no sé no sé no cojan curvitas veintos en nombre de dios sigan recto y derecho es que la desobediencia siempre ha estado siempre desde el edén y entonces dios tiene que intervenir una y otra vez sí porque dios ama dios ama a su hijo a sus hijos y quiere que caminemos tal y como él nos dice para beneficios propios de nosotros aleluya santo gloria a dios continuamos con el verso 5 dice para que conforme confirme perdón el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día y respondí y dije amén o jehová o sea él va a decir lo que dios dijo que le dijera el pueblo a mí no se va a quedar callado como muchos cristianos que oyen el pastor predicando en la iglesia y el pastor le dice vayan y salve las almas den testimonio no mienten no engañen amén si así es bendito el nombre del señor tenemos que hacer la voluntad de dios dar testimonio porque sabe que en mi trabajo la gente habla malo y se expresa y mienten en el trabajo del hermano de fulano de fulana también o sea no seas tú compartícipe con las palabrotas de esa gente no jamás si ellos las hablan y lo dicen así mira usted no la no diga malas palabras exacto no miente no engañe no actúe como un gentil exacto porque la biblia dice que toda palabra verdad que salga nuestra boca de cómo se dice ociosa daremos cuenta a dios entonces nosotros no podemos compartir con esas cosas que la gente que no son cristianos hacen bendito sea el nombre de dios aleluya aleluya yo he visto que en este tiempo mire mire que tremendo está esto muchos de los cristianos se están convirtiendo dios le dijo en cierta ocasión jeremia no te convierta tú a ellos que ellos se conviertan a ti y hoy en día se está viendo eso muchos se están convirtiendo el mundo están dejando que el mundo entre las iglesias entre tremendamente hacer cosas que son vergonzosas delante de dios bendito no y qué tristeza que verdaderamente se está viviendo así en este tiempo pero muchos se han convertido al mundo pero hay un remanente que no que firme a dios y se mantendrá firme hasta el fin oye tú sabes quién llevó a mi madre al evangelio mi abuela ella se crió católica se crió católica católica y nosotros todos también yo hice la primera comunión la confesión iba catecismo era algo pero la vida religiosa si cristiana que nosotros llevábamos era pecadora no era conforme a la palabra no se se bebía se fumaba se decían malas palabras no había temor de dios aleluya y es algo terrible y entonces esta gente que salieron de egipto viendo los milagros hermano carlos todo viendo todas las cosas que dios está haciendo por eso yo no vuelvo a ser aquella persona que yo ni religioso ni ni vagabundo amén ni borracho amén ni drogadicto ni vicioso que dios me guarde amén sí porque dios te guarde la iglesia del pueblo del pueblo la iglesia del pueblo así hacen ellos supuestamente están sirviendo a dios pero hacen todas esas cosas beben van a fiestas un montón de cosas que dios nos dice que nos separemos de eso y entonces no se puede entonces eso estaba haciendo más o menos el pueblo aquí de judá gloria a dios aleluya y no obedecía la voz de dios y dios levantó a jeremía para decirle mira está mal obedezcan te hacen tranquilo déjenme también a mí obrar en ustedes y obedezcan la voz mía gloria a dios pero es tremendo hermano y hay una maldición de maldito será tremendo el varón que no obedeciera las palabras de este pacto o sea mira el pacto que hizo el señor enviando a su hijo jesucristo a morir por ti a morir por mí por nuestra familia nuestros hijos nuestros nietos amén aleluya las millones de personas ahora mismo hay más de siete millones y contando de humanos en el mundo en la tierra wow mucho y cristo murió por todos ellos todos amén o sea ese sacrificio que él llevó la cruz del calvario no lo hace ni papi ni mami por eso mira el que ame más a su padre o a su madre santo más que a jesucristo o a sus a sus hijos bendito el nombre de jesús aquellos que me están escuchando en chelsea en éveres en los pueblos limítrofe ahí en boston a la barba en charleston allá en downtown les digo mira solamente jesucristo puede obrar en tu vida si tienes una vida en los vicios del cigarrillo en los vicios del alcohol bendito dios porque a mí me invitaron para una barbacoa si amén yo fui un día bendito el nombre del señor y ellos dicen que son cristianos aleluya y yo pues vamos para allá y nos señora que hace la barbacoa que tiene 500 dólares de carne puestas en el grill wow para toda la noche por la fiestecita y unas cosas hermano carlos de momento la sacaron por allá el ron la cerveza el génesis y los cristianos están bebiendo y yo dije dios les bendiga me voy que tengo que ir para la radio y el ministerio es que han tomado el evangelio como si fuera cualquier cosa en este tiempo no tienen el temor de dios terrible y eso viene pasando no es de ahora eso siempre viene pensando sobre la tierra en todas las dispensaciones pero dios quiere un pueblo verdaderamente consagrado a él solamente a él no que esté y si son cristianos así de nombre estén bebiendo en borrachera en pleito en orgía en diferentes cosas que verdaderamente no están bien delante de la presencia de dios bendito dios que tremendo gloria a dios aleluya y que en estos tiempos hermanos si no cuidamos y perdemos nuestra vida en puerto rico la última borrachera que el señor reprenda el diablo que este servidor tomó a mí me llevó a mi casa mi primo wow pero yo no estaba en esta tierra yo no sé yo estaba en un mismo infierno allí yo pude perder mi vida manejando de esa manera que no sabía ni para qué ruta yo iba y él me rescata o sea él fue el que me llevó a mí de un pueblo a otro como 40 minutos de camino wow al otro día yo partía para acá para boston bueno carlos cuando yo llegué aquí yo me reconcilié con el señor y no he volvido al alcohol ni a la droga ni al cigarrillo ni nada de eso yo estoy más que agradecido con dios amén agradecido también con con mis familiares bendito el nombre del señor que también están pendientes hay familiares que verdaderamente te aman y ese amor lo pone dios dios amén el odio lo pone satanás el enemigo de las almas sí y he conocido personas que odian a sus familiares he conocido hombres y amigos que que me dicen no si yo a mi madre no le hablo bendito el nombre de jesús como yo no le voy a hablar a mi madre gloria a dios la biblia mire la biblia dice que honremos a nuestros padres a nuestras madres para que dios alargue verdad nuestros días aquí en la tierra entonces eh perdón hermano mal que lo interrumpa pero a veces mira la gente odian a sus padres y cuando vienen a ver dios le quitan la vida porque porque es un mandamiento de dios que hay que cumplirlo y la gente no lo sabe pero te lo estamos diciendo en esta noche honra a tu padre y a tu madre antes que vengan días malos los días se te alarguen se te alarguen o si lo dice si y no vengan días verdad de de que no no son contentos no son buenos porque vienen sea la palabra de dios clara dios la palabra no puede tornar a gracia se cumple en el ser humano en la tierra amén es algo es algo recto es algo real es algo esto es vida o muerte vida o muerte bendito dios vamos a continuar aquí leyendo la palabra del señor estos testimonios también eh hacen verdad ese efecto gloria a dios en las almas para que piensen y jehová me dijo pregona sea un pregonero de justicia aleluya que predicara o que hablara bueno el mismo noe noe era un pregonero de justicia amén y predicó así por cien años o más wow bendito el nombre de jesús y se salvaron solamente ocho hermano carlos ocho guau y estuvo cien años ahí predicando dándole ahí guau guau arrepiéntase en el bote a la embarcación jiji ávila predicó guau este predicó más que jiji ávila sí sí bendito el nombre de jesús amén y ocho personas se salvaron se salvaron que tremendo y ahora que hay internet hay de todos los medios de facebook bendito dios por aquí saludamos a carlos roldán mi primo en watching dice aquí eh también luis está por allá viéndonos dios les bendiga gloria a dios también eh varios hermanos y amigos bendito el nombre de jesús comparten esta página bendito el nombre del señor para que otras personas así eh se gocen gloria a dios en el señor amén así que le damos gracias al padre al hijo del espíritu santo amén vamos aquí por aquí se rapidito bendito el nombre del señor alabado sea el nombre de jesús dios es bueno y para siempre es su misericordia gloria gloria a dios bendito se nombra aleluya gloria santo de israel dice que el verso 6 y jehová me dijo pregona todas estas palabras en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén ciudades y en las calles escuche esto diciendo oír las palabras de este pacto y y ponerlas por obra que lo hagan santo dios porque solamente protesté a vuestro padre el día que les hice subir de la tierra de egipto le protestó santo diciendo escuche hice subir de la tierra de egipto amonestándole desde temprano llamándole la atención desde temprano esto es lo que el señor le dijo que dijera y sin cesar hasta el día de hoy diciendo oír mi voz oír mi voz oír hermano carlos aquellos que son de dios escuchan palabra de dios amén aleluya la gente que no le importa un comino perdona la expresión la biblia o la palabra del señor o las cosas de dios mire hermano esa gente lamentablemente no son de dios son del diablo le van a dar cuenta a dios un día y si no se arrepienten van derechito rumbo al mismo infierno y oye que se ha hecho el llamado varias veces a las personas y se le amonesta una y otra vez a quien al borracho al drogadisto al homosexual a la lesbiana estás vivo tiene pulso aquí en la muñeca tiene pulso usted tiene una oportunidad amén así pero lamentablemente hermano carlos gente que muere y no pueden confesar con su boca que jesucristo es el hijo de dios tremendo gloria aleluya que triste hermano eso terrible que triste hay una condenación hay una condenación aquí hay dos caminos aquí está el camino que dios que cristo trazó hacia hacia el cielo y está el camino de la perdición o sea dios quiere así como dios le decía este pueblo de judá oiga oiga mi voz enderecense no vayan bajo las no vayan tras las imágenes que no son dioses o sea concienticen que el único dios verdadero soy yo y ellos no querían obedecer o sea dios lo que quería era traer bendición bendición siempre dios ha querido que el hombre viva en bendición y viva en obediencia a él gloria de esto no es cuestión de que uno se va a convertir a dios y dios le va a enriquecerse con dios lo puede hacer porque dios el dueño de la plata pero también nosotros tenemos que ser probado y ser transformado y ir de victoria en victoria con oración con el ayuno con todas esas cositas que que dios quiere que nosotros hagamos pero este pueblo era bien desobediente gloria a dios así como hay mucha gente desobediente que escuchan la voz de dios a través de una prédica de una palabra de un consejo y se hacen son cabeciduros son no son conscientes de lo que están oyendo bendito el nombre de jesús y así muchas personas gloria a dios que están haciendo estas cosas en este tiempo que vivimos oígame y muchos están descendiendo estamos aquí para que la gente oiga en la voz que dios tiene su palabra y no vayan a perderse ese es el propósito que las almas sean salvas y se arrepientan y se conviertan a dios y sean restauradas por dios y sean vivificadas aleluya y no sean ya huesos secos en esta tierra bendito alabado sea el nombre de jesucristo amén para la oración nos puede llamar al 781 808 40 80 781 808 40 80 ahí nos puede dejar un mensaje tanto de texto o también en audio ese mismo número trabaja con la aplicación de whatsapp ahí estamos 781 808 40 80 y culminando bendito el nombre del señor en esta preciosa hora saludamos también a la familia rodríguez carlos rodríguez bendito el nombre del señor la familia básquet dios les bendiga gloria a dios dios bendiga a cada hermano cada amigo que nos está escuchando amén al 781 808 40 80 ahí nos puede dejar un mensaje amén gloria a dios y sigue diciendo el verso 8 estamos leyendo en jeremías capítulo 11 verso 8 dice así pero no oyeron bendito dios ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón o sea hermano carlos pausando en la palabra hay gente que no quieren escuchar un buen consejo bíblico amén palabra de dios no quieren escucharla santo o sea se alborotan hasta le han pegado a ciertos predicadores le alzan la mano si les pegan yo vi allá en california un vídeo la cual habían están predicando en una esquina y con los mismos signos que ellos tenían la gente se le vino encima y le quitó los signos y le dieron con los palos a los predicadores y a los misioneros tremendo que tremendo así está el mundo hoy en día hermano la maldad sigue aumentándose es algo pero lo que yo veo aquí en esta palabra si es que dios advierte antes de ejecutar juicios por amor por amor dios advierte dios advierte entonces a través de todas las dispensaciones mire cuando dios destruyó a sodoma y a gomorra dios advirtió muchas ocasiones aún así bajo un ángel del cielo y estos gente depravada y en sodoma y gomorra querían hacer cosas de eso desagradable delante presencia de dios cuando dios destruyó que se arrepintió de haber creado aquella generación de no es dios estuvo advirtiendo o sea dios advierte antes para que la gente se arrepiente y se convierta a él así en este mismo tiempo dios está llamando a la conciencia arrepiéntete conviértete vienen cosas terribles sobre la fe de la tierra vienen juicios vienen calamidades peores dios advierte amén antes de ejecutar sus juicios mi mamá me decía estate quieto así amén porque ese era el warning warning y los padres de unos también amén te dan un warning cuando uno es un muchacho un niño un joven los padres le llaman la atención viene el primer warning el otro castigo castigo o en aquellos tiempos también la rama de 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 gandul de gandul wow bendito el nombre de ese y sonaba zumbaba esa vara zumbaba bendito dios y se castigaba el muchacho se corregían es la palabra correcta porque así mismo es dios el que él recibe por hijo por hijo lo corrige lo corrige amén o sea comenzaste en el evangelio atente atente y obedece porque si tú comenzaste en el evangelio estás llegando a la iglesia bendito el nombre de jesucristo gloria a dios y no estás obedeciendo las palabras de este pacto las palabras del señor mira atente las consecuencias porque si eres un desobediente y estás llegando a la iglesia tenlo por seguro que dios te va a corregir a corregir amén gloria a dios bendito el nombre del señor es tremendo dice el verso ocho repito pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron y me dijo jehová conspiración se ha hallado entre los varones de judá y entre los moradores de jerusalén se han vuelto a las maldades de sus primeros padres los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle la casa de israel y la casa de judá invalidaron mi pacto el cual había yo concertado con sus padres hermano y amigo hagamos la voluntad de dios amén la idolatría también está en juego pecado aquellos que están adorando imágenes carro hijo casa cosas materiales todo lo que se ponga ante que dios primero eso es idolatría idolatría hagamos la voluntad de dios hermano carlos unas últimas palabras amén gloria a dios pues en esta verdad en esta palabra de hoy en jeremia 11 dios le habla a este pueblo aleluya para que obedecieran y no cayeran en la maldición que dios había dicho por boca de jeremia gloria a dios en este día dios te habla a ti o sea la maldición ya no existe bueno aunque también dios la puede traer si porque hay gente que son tan desobedientes que ellos no es que dios los meta en la maldición sino que ellos mismos caen en la maldición de los de sus propios pecados y entonces pues dios quiere que tu escape a través del hijo del que jesús y que vivamos una vida correctamente apartada de todas las cosas yo lo he hecho si yo lo hago y cristo lo hizo mucho mejor que yo todos los pueden hacer y si la maldición todavía está en efecto amén gloria a dios todavía porque maldito el hombre que confía en otro hombre que confía en otro hombre que tremendo o sea es algo que eso lo pone dios si tu no quieres estar o ser maldito o ser maldito haz la voluntad de dios amén porque también aquellos que están escuchando predicadores y herejías y cosas que no por no buscar bien en la palabra del señor amén caen o sea está escuchando a un maldito predicar cuando porque así lo dice pablo que el que venga con otro evangelio hay diferente diferente santo dios bendita el nombre del señor sea maldito anatema eso es un anatema santo dios que tremendo es algo terrible mire dios dios no juega dios es serio esto es cuestión de salvación vida eterna o perdición eterna amén saludamos a jose ibañe saludamos a jose ibañe dios te bendiga hermano jose ibañe allá en la ciudad de el in gloria a dios ahí tenemos los números de teléfono gloria a dios si quiere llamar nos puede llamar nos puedes escribir también bendito el nombre del señor tenemos la aplicación de whatsapp todos nuestros hermanos en cristo dios le bendiga dios les guarde pastores locales internacionales bendito el nombre de jesús donde quiera que nos estén escuchando gloria a dios dios le bendiga grandemente esta fue la programación si oyeres hoy su voz y estuvo conmigo compartiendo testimonio también nuestro hermano carlos 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 unas últimas palabras bendiciendo a todos sigamos adelante en el señor y no dejes que tu lámpara se te apague manténla encendida como la mantiene encendida la oración el ayuno lectura bíblica sometimiento a obediencia esas son las herramientas que dios ha dado para nosotros gloria a dios señor te siga bendiciendo de manera especial así que saludamos cada hermano cada amigo donde quiera que nos estén escuchando la hermana maría gloria a dios la familia lemus amén la familia lemus la familia reyes la familia caravaggio dios le bendiga la familia roldán la familia salguero gloria a dios la familia vasque le saludamos la familia rodrigue y nuestro hermano josé ibáñez también dios te bendiga dios te guarde dios bendiga la familia quiñones nuestros hermanos del hermano carlos quiñones sus hijos dios bendiga la familia méndez la familia rondán también el pastor caro también dios le bendiga la familia ribera pastor melvin ribera pastores locales son tanta gente bendito el nombre del señor la familia guillén hermano carlos guillén la familia piñero todas esas familias bendito el nombre del señor rodrigue gloria a dios pastor roberto gloria a dios sánchez su familia también sus hermanas dios les bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias por compartir una programación bendito dios que yo sé que ha llegado a varios corazones hoy y mañana también si hay una persona gloria de hermano carlos es bueno y siempre bendito dios hago el llamado que está arrepentida y ha recibido gloria a dios este mensaje hoy aleluya y en esta noche o en esta mañana la hora que usted esté escuchando gloria a dios este mensaje quiere recibir a cristo como tu único y exclusivo salvador repite esta oración esta simple oración escribe tu nombre en el libro de la vida y si tú sigues viviendo en obediencia tenlo por seguro que esa esa alma que tú llevas por dentro dios va a obrar y la salvará gloria a dios dile padre celestial vengo delante de tu presencia bendito dios en esta hora me arrepiento de mis pecados te pido señor que obres en mi vida yo reconozco que jesucristo es tu hijo que murió y resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a tu derecha te pido padre celestial que me perdones que arroje todos mis pecados en las profundidades del mar y nunca más te acuerdes de ellos como dice tu palabra que tu espíritu santo me guíe a toda verdad y a toda justicia te pido que me bautice con tu espíritu santo y fuego para guiarme señor dice el salvo te pido Jehová que obre de manera especial y te doy gracia por recibirme como hijo amén y amén señor te pedimos en esta hora por esas almas señor que ha hecho esta oración te pido señor que tu espíritu santo guíe sus pasos a una iglesia que le predique la verdad que salve su alma que lea la biblia señor pon el hacer como el querer como el hacer en él para buscar tu presencia día y noche en el nombre de jesús gracias te damos por el señor amén gloria a dios gloria a dios en esta preciosa hora dios te bendiga dios te guarde nos despedimos y te decimos que nos visite postererotiempo.org también nos puedes llamar al 7 8 1 8 0 8 40 80 tenemos esos números de whatsapp la aplicación de whatsapp nos puedes escribir y también nos puedes llamar amén dios te bendiga dios te guarde shalom hermano carlos aleluya yo le sigo bendiciendo a todos y le esperamos el próximo sábado gloria a dios amén aleluya gracias